Hay novedades judiciales pero también políticas, evidentemente todo se desencadenó hace un par de semanas cuando el periodista Mariano Martín, nuestro compañero, le hacía la pregunta a Ana Figueroa, una jueza si había sido presionada en algún momento por el poder de Mauricio Macri, ella dijo que sí automáticamente la expresidenta, la actual vicepresidenta, interpretó que podía ser un factor judicial una persona dentro de la justicia y a partir de ahí fueron denuncias y se armó una causa Tenemos información de último momento, Vané Sí, así es porque el fiscal que está investigando presiones a distintos jueces, una causa que se está transformando cada vez más en una mega investigación, va a citar a la jueza Ana María Figueroa, la jueza de casación que fue la que disparó esta serie de denuncias por supuestas presiones que se hacían a los magistrados a distintos jueces desde la mesa judicial del macrismo El fiscal que lleva esta causa es Ramiro González, tiene decidido citar como testigo a la jueza de casación Ana María Figueroa para que explique quién iba Comodoro Pi a presionarla, quién iba Comodoro Pi a hablar con ella para que fallara en determinado caso, que era el caso del memorándum con Irán, en cierto sentido La jueza Figueroa contó estas presiones cuando dio una entrevista pública en una radio, en un programa de radio y ahora la quiere escuchar la justicia, ahora la justicia es la que quiere escuchar de boca de la jueza estas presiones Obviamente la jueza Figueroa puede declarar en persona o también se le va a dar la posibilidad porque es una jueza de casación y seguramente va a ser así, de declarar por escrito Esto es la posibilidad que le va a dar el fiscal Ramiro González que interviene en esta causa junto con el juez Sebastián Ramos ¡Gracias!